La fiscalización que tiene que ver con lo del tema de la sala agregada, esto está vigente y bueno, habrá que poner las bardas en remojo como se dice habitualmente. Exactamente. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a usted. La doctora Annalise Verón, la directora de salud de la comuna. Dietas hiposódicas que nos vienen muy bien. Sí, absoluta. La que yo hago. No sé si, no sé si...